¡Venga todo el mundo a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Y ahora sí a bailar! ¡Pero con el disco móvil Guerrero! ¡Toda la familia Martínez! ¡Hoy de Patel en Largos! ¡Y toda la familia Sámano! ¡Sámano! ¡Parece gelatina! ¡Ella sigue bailando! ¡No deja de bailar! ¡Luego termina y todos le empiezan a gritar! ¡Que baile, que baile! ¡Que baile Josefina! ¡Al verla le pusieron! ¡Sintoniza a Sazolideros Villa Victoria TV! ¡Que baile Josefina! ¡Al verla le pusieron! ¡Todos la gelatina! ¡Que baile, que baile! ¡Que baile Josefina! ¡Que baile, que baile! ¡Que baile Josefina! ¡Y que bailen los novios! ¡Pure, pure! ¡Discomóvil Guerrero! Estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de algún jazmín Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de algún jazmín Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita ¡Venga chaval! ¡Rico! Esta noche para los padrinos Dale, dale, lo saqué por mi Para Serina y Braulio Pegaba ya también Ellos son los padrinos Dale, dale, lo saqué por mi Chaval Porque cuando te pegaba, me pegaba ya también Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas Tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas Tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Qué cosa! ¡Yuyuyuyuy! Sintoniza a Sorideros Villa Victoria TV ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más hermosa! Fuerte el aplauso para los recién casados En esta bonita noche, nada más y caballeros En esta noche nada más y nada menos Para Arturo y Leticia En este bonito programa musical